Continuamos con la lectura El profeta De Calil Gibran Calil Gloria Dávila con ustedes El dolor Una mujer pidió Háblanos del dolor Y él dijo Vuestro dolor Es la ruptura de la celda Que encierra vuestra comprensión Así como la semilla de la fruta Debe romperse para que su corazón Se muestre al sol Así debéis vosotros Conocer el dolor Y si pudierais Mantener vuestro corazón Maravillado Ante los diarios Milagros de la vida Vuestro dolor No os pareciera menos prodigioso Que vuestra alegría Y aceptaríais Las estaciones de vuestro corazón Así como habéis Aceptado siempre Las estaciones que pasan Sobre vuestros campos Y esperaríais Y esperaríais Con serenidad A través de los inviernos De vuestra pena Mucho de vuestro dolor Es elegido Por vosotros mismos Es la porción Amarga Con la que El médico Que hay dentro De vosotros Cura Vuestro ser enfermo Por tanto Confiad en el médico Y bebed el remedio En silencio Y tranquilidad Porque su Mano Aunque dura Y pesada Guiada está Por la tierna Mano Del invisible Y el vaso Con que brinda Aunque queme Vuestros labios Ha sido moldeado De la arcilla Que el alfarero Ha humedecido Con sus propias Lágrimas Sagradas Muchas gracias A continuación El conocimiento